Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de leche al sartén. Acá tenemos ya harina, esta es la medida de la harina, un vaso, tres cucharadas de azúcar, una de polvo de hornear y vamos a agregarle media barra de mantequilla. Vamos a triturar muy bien la mantequilla. Le agregamos un huevo. Le agregamos un poco de leche y revolvemos muy bien. Le agregamos harina al mesón y colocamos la masa. Con una botella la estiramos. ¡Gracias! Con un vaso sacamos las galletitas, una por una, y la vamos colocando acá. ¡Gracias! Acá en un sartén vamos a agregarle un poco de mantequilla y colocamos a la estufa y agregamos las galletitas. Vamos a colocar cuatro galletitas. Y miren cómo van, ya están casi listas. Y este es el resultado final. Veinticinco galletitas. Es una receta muy fácil de preparar en casa. Miren cómo quedaron. No olviden darle like y compartir. Disfruten esta receta en casa.